Nuestros hijos no nos pertenecen. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora, cuando di a luz a mi primer hijo, después de ese parto tan traumático que me tocó experimentar, recuerdo recién operada porque finalmente me tuvieron que hacer una cesárea, etc. Con todo el dolor físico que sentía, recuerdo tener a mi hijo recién nacido entre mis brazos, mirarlo y pensar, no has venido aquí para curar mis heridas, no estás aquí para satisfacer mis necesidades, no estás aquí para cumplir mis expectativas y no estás aquí para lograr lo que yo no he sido capaz de lograr. Y recuerdo sentirlo muy profundamente, esta sensación de esta responsabilidad que tenía como madre, de tener presente esta idea y de ser muy consciente de que mi hijo no estaba aquí para servirme a mí, para ser útil en mi vida, ni para hacerme feliz. Y que más bien yo era un canal para él, un canal que le había dado vida a la vida, ¿no? Que yo simplemente, aunque había sido muy duro el proceso, lo había entregado a la vida y que más allá evidentemente de ser mi hijo, de quererlo, etc., era de la vida, con todo lo que supone. Entonces, le comenté esto al padre del bebé, a mi pareja, David, y cuando le expresé toda esta reflexión, él me quiso leer un poema. Y os lo voy a leer, porque creo que a veces a través de la poesía se pueden expresar ideas o verdades que son enormes y que a través de la poesía se pueden recibir de una manera mejor. Dice así la poesía es de un poeta que se llama Khalil Gibran y dice Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma, no vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Y bueno, me acuerdo perfectamente ese instante en el hospital cuando David me leyó este poema. Y esto no quiere decir que a veces se me olvide, se me olvide esta reflexión tan profunda y tan importante. Pero sí quiere decir que cuando yo me siento en situaciones que estoy buscando el contacto, el apego con mis hijos para satisfacer vacíos o necesidades propias, si intento recordar este poema, recordar esta reflexión, recordar esta experiencia y recordar la importancia que tiene de saber que soy un canal que evidentemente como madre siempre, siempre voy a estar a disposición de mis hijos, evidentemente con límites. Si mis hijos se convierten con una especie de personas que no se responsabilizan de sus vidas y abusan evidentemente de su relación con su madre, pues evidentemente voy a poner mis límites, porque a veces un límite es el mayor acto de amor que podemos ofrecer a nuestros hijos. Evidentemente yo, en mi caso, ahora mis hijos son muy pequeños, entonces estoy en esa fase donde evidentemente son 100% dependientes de ti, 100% viven el entorno emocional que tú les regalas, pero evidentemente van a ir creciendo y evidentemente yo ya, en esas circunstancias de tener hijos tan pequeños, en muchos momentos yo ya me sé detectar cuando estoy intentando satisfacer mis propias necesidades a través de ellos. Pongo un ejemplo que me viene ahora, mi hijo de cuatro años busca a su padre y lo abraza y le dice papá, te quiero. Entonces a mí no me ha dicho nada, no me ha abrazado, no me ha dicho mamá, te quiero. Y en ese momento a mí me nace decirle, ¿y yo qué? ¿A mí no me quieres? ¿A mí no me abrazas? Y entonces en ese momento me digo a mí misma, por Dios, qué tóxica que eres. No cubras tu necesidad de ser vista, de ser reconocida, de ser amada a través de un niño de cuatro años y de tu hijo. Déjalo. Si él, por lo que sea, siente abrazar a su papá y decirle que lo ama, yo feliz. Feliz de que él pueda experimentar lo que es tener un padre presente y lo que es amar de esta manera a un padre que está presente. Entonces, qué tontería. Entonces en ese momento, evidentemente, tomo conciencia y me pregunto a mí misma qué abrazos no recibí que necesitaba, qué reconocimiento estoy aún esperando que no llega y cómo todo esto me lo puedo dar yo misma a mí misma. A través de ese gran desconocido, que se habla mucho de él, pero poco se practica, que es el amor propio. Realmente sí se puede conectar con esa inmensidad que existe en nuestro interior y que nos sostiene. Pasa que evidentemente hay que tener voluntad de hacerlo y de transitarlo. Y de no recorrer al camino más fácil que es que el otro te cubra tus necesidades. Entonces, como os decía, seguramente os ha pasado. Yo como observo bastante, yo claro, ahora imaginar, ¿no? Pues estoy en esa edad, en esa franja, en esa etapa vital donde a mi alrededor mis amigas están empezando a ser madre o algunas ya lo son como yo, pero estamos pues con bebitos, niños muy pequeños, ¿no? Y claro, cuántas veces he escuchado en mis amistades, en mis familiares, en mi entorno, si yo quiero tener una niña porque las niñas se quedan más con la familia materna en casa, porque los hijos normalmente se van más con la familia de la mujer y pues no, es como que los perdemos antes, ¿no? Cambio, las niñas se quedan más en casa y así pues no voy a estar solo. Yo esto de verdad lo he escuchado más de una vez en diferentes personas. O por ejemplo, la típica frase de, sí, sí, yo quiero tener hijos porque quién me va a cuidar cuando esté viejo o enfermo o tenga algún problema, ¿no? Pues evidentemente quiero tener hijos para que me cuiden. O pues, no sé, yo quiero tener hijos para que sigan con el legado familiar de, no sé, pues del negocio familiar que durante tantas generaciones hemos hecho y quiero tener hijos para que lo continúen, ¿no? Imaginaos la locura ya de inicio, ¿no? Como padres de pretender ya de entrada que nuestros hijos sean útiles o vengan a cumplir unas necesidades que tenemos, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Yo cuando escuchas estas cosas evidentemente uno luego las puede comprender y yo no es que las juzgue, ¿eh? No es que las juzgue porque como os digo, soy la primera que en primera persona en algunas ocasiones he tenido estos pensamientos, no estos exactamente, pero sí estos pensamientos de, ostras, pues lo que os decía, ¿no? El amor que te puede ofrecer un hijo es como el amor más auténtico, ¿no? Y sí y no, porque el amor más auténtico que uno puede experimentar es uno con uno mismo. Evidentemente luego es maravilloso la aventura de experimentarlo con tus hijos, pero lo mismo con una pareja donde exista un compromiso y un amor mutuo realmente profundo, ¿no? Entonces realmente el amor se puede experimentar, el amor real, de muchas maneras. Eso sí, sean relaciones más significativas, pues evidentemente nos va a ayudar a experimentarlo más, ¿no? Porque al final, amistades, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, pero con amistad se puede realmente experimentar este amor tan profundo. Depende el compromiso que haya, depende la voluntad en común que haya de darse la mano a largo plazo y a las buenas y a las malas, ¿no? Esto es cierto que los hijos siempre serán tus hijos, ¿no? Tú no te puedes levantar un día y decir, pues he decidido que ya no somos amigos, he decidido que ya no somos familia, ¿no? Sí que es cierto que hay como un nivel de profundidad en relación significativa y por eso siempre se dice que los hijos son unos maestros espectaculares, porque evidentemente como nos auto-experimentamos a través de nuestras relaciones, las más significativas, pues evidentemente sin lugar a duda nuestros hijos son de las más significativas, ¿no? Entonces, como os decía, solo hace falta observar como la gran mayoría de los padres que empiezan a ser padres o quieren ser padres o que ya lo son desde hace tiempo, tienen realmente esclavizados a sus hijos, ¿no? Y realmente yo cuando pienso en esto siempre hago, llego como una misma reflexión, ¿no? Una misma idea como central y es la siguiente. En la medida que tú seas capaz de liberarte y de ser libre con tus padres, con tu madre y con tu padre, es en la justa medida que serás capaz de ofrecer esta libertad a tus hijos. Yo me acuerdo con procesos que he experimentado en los últimos años de hacer pequeñas revoluciones en mi familia y de decir, mirad, hasta ahora yo he estado aquí para cubrir todas vuestras necesidades, para estar a vuestro lado y para encargarme de vosotros, de todos vuestros problemas y de que mi prioridad en esta vida fuese vuestro bienestar, ¿no? Y ha llegado el momento de ponerme a mí en el centro de mi vida y de priorizarme a mí y a mi camino y poder preocuparme de mi camino. Claro, yo sé en primera persona el peso, ¿no? El peso que es que tus padres, tu padre, tu madre pongan en tus espaldas sus problemas, ¿no? No conscientemente, no con mala intención. Ojo, no estoy culpando a nadie. Todos lo hacemos inconscientemente, este tipo de procesos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo de una manera muy consciente durante muchos años he sentido el peso de intentar ver una madre como está sufriendo, de intentar ayudarla, de intentar hacerla feliz, ver un padre que está sufriendo, que siempre tiene problemas, que siempre está mal y de intentar acompañarlo, solucionarle problemas, ayudarlo. Y luego te das cuenta que no sirve absolutamente de nada más que joder tu propia vida y echar a la mierda tu propio camino, ¿no? Porque la realidad es que no cambian. O sea, si ellos no quieren cambiar, por mucho que tú te desgastes, los intentes acompañar, ayudar, es imposible, ¿no? Hasta que yo me di cuenta que el mejor acto de amor que podía hacer hacia mis padres era amarme a mí misma, respetarme a mí misma, hacer mi propio camino. Y que esto quizás sería una invitación, digo quizás porque siempre en última instancia depende de uno mismo, sería una invitación a que ellos hicieran su propio camino, a que ellos quizás intentasen amarse a ellos mismos, respetarse a ellos mismos, preguntarse cosas o plantearse cosas que jamás se habían planteado. Bueno, ¿y por qué estoy explicando todo esto ahora? Porque yo creo que al final es esencial, si tú no has trabajado la libertad con tus propios padres, inevitablemente será muy difícil que como madre o como padre seas capaz de ejercer esa libertad, ofrecer esa libertad a tus hijos y dejar que sean esclavos de tus propias necesidades. Evidentemente, repito, no digo que lo hagamos con un propósito consciente, a mala fe, no. Aquí no hay culpables, ¿de acuerdo? Pero sí que cuando tomas conciencia de este tipo de inercias, somos responsables, nos convertimos en responsables de lo que realmente podemos ofrecer o no. Entonces, como decía, es clave y súper importante ir haciendo este camino de pequeños actos de revolución con tu propio sistema familiar, de poner esos límites con amor y respeto. No hace falta desde la confrontación y como os decía, desde la culpabilidad, pero sí ir marcando estos límites para ir experimentando tu propia libertad. Cuando yo he hecho este camino, he sido muy consciente, he sido súper consciente de que en la medida que yo me liberaba de ser esclava de las necesidades de mis padres y de estar ahí atrapada para simplemente ocuparme de ellos, en esta justa medida que me he ido liberando de esto, que ojo, no quiere decir dejar de amarlos, al contrario, los amo infinitamente y profundamente y tengo un gran respeto hacia ellos y no los culpo para nada, para nada fui yo que durante muchos años elegí estar ahí. Y en la medida que me he dado el permiso a mí misma de liberarme y de empezar a hacer más mi camino, justamente he coincidido que he sido madre de dos hijos, de dos niños en este caso. Y en esta justa medida yo me he ido planteando, date cuenta que el dolor y la culpabilidad que yo estoy sintiendo de decir, mamá, no hace falta que vengas cada día a mi casa, sé que te gusta y te hace feliz, pero yo necesito también mi dinámica propia, mi espacio. En esa justa medida yo era consciente que estaba liberando a mis hijos y no os voy a engañar, imaginaros una madre que acaba de parir, que su cuerpo se ha deformado, que se siente horrible, el posparto, las hormonas, bueno, quien lo haya vivido ya lo sabe, ¿no? En esa sensibilidad donde tu biología misma te pide y te exige que tu 100% esté para tu bebé, ¿no? Pues en esos instantes yo ya tenía presente esta idea, Sara, no pertenecen tus hijos, no han venido aquí para rellenar tus huecos, han venido aquí para aportar algo a este mundo, para descubrir quiénes son ellos mismos y simplemente yo siempre voy a estar aquí como un faro que no sale de su lugar, iluminando cada noche a las embarcaciones por si quieren volver a su casa. Pero yo no voy a decirles dónde tienen que hacer su ruta, si me preguntan, evidentemente siempre voy a estar ahí, dando lo mejor que yo sepa dar en ese momento, ¿no? Pero ya me repetía mucho esta idea, ¿no? Y me dolía, me dolía, porque en ese momento para mí era súper importante, claro, incluso mi biología, como os decía, todo mi sistema hormonal era mi bebé, ¿no? Mi hijo, ¿no? Y ya ser mientras daba el pecho, ¿no? Tener estos pensamientos, yo creo que para mí fue todo un viaje de aprendizaje en ese momento, ¿no? De tenerlo tan presente en momentos justamente como tan opuestos, ¿no? De máximo apego, podríamos decir, ¿no? Entonces, me gustaría como daros algunos puntos que creo que os pueden sumar. A mí, al menos, me ayudan, como madre, a intentar ir trabajando como esta conciencia en la importancia de que nuestros hijos sean libres, ¿no? Y de que no se queden como atrapados por nuestras propias necesidades emocionales, sobre todo. Porque a veces no son cosas que decimos explícitamente, sino que tal como actuamos o tal como funcionamos, desde que son pequeñitos hasta que son adultos, les quedan impregnados de todo esto y luego les cuesta mucho salir de esas dinámicas y salir de esos patrones inconscientes que se han quedado grabados a fuego en sus inconscientes. Así que, como os decía, os invito a que intentéis en la medida que os sea posible. Como digo, esto no es de ya, lo tengo hecho, ya tengo los deberes hechos. No. Esto es como, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues si quieres estar fuerte o tener un cuerpo fibrado, oye, pues no te basta en ir un día al gimnasio, ¿no? O un día a hacer deporte. Pues más o menos tendrás que tener tu vida con hábitos de deporte, hábitos más o menos de tener una dieta saludable, etc. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es un hábito. Es ir en situaciones donde te das cuenta que, ¿no? Como os decía este ejemplo antes, ¿no? De que, ay, mi hijo a mí no me ha abrazado, yo necesito que a mí también me abrace o me diga que me quiere. Pues en esos momentos, ¿no? En esos puntos, intentar recordar, intentar trabajar en vosotros, intentar indagar qué podéis mejorar en vuestro interior que no exigir a vuestro hijo para que te cubra esa necesidad, ¿no? Entonces, como os decía, un punto importante a trabajar. Intenta que tus hijos no sean tu única prioridad, tu único significado para estar en esta vida, ¿sí? Intenta trabajar otras identidades en ti. Sin volverte loca, evidentemente. Paso a paso, no de golpe. Son etapas en la vida. Pero sí intenta como ir abriendo esos caminos en tu mente y en tu corazón de ir trabajando otras identidades. Por ejemplo, pues un proyecto profesional que no tiene por qué ser en el presente, porque quizás ahora en el presente con tus hijos estás muy ocupada, no lo sé. Cada uno tiene su situación, su capacidad de gestión y su situación particular, ¿vale? Pero sí al menos en tu mente o en tu espíritu ir trabajando otros propósitos, otras prioridades, ¿no? Pues como os decía, por ejemplo, algún propósito profesional que te emocione algún día poder trabajar o ya empezar a trabajar en tu presente. trabajar esa identidad, ¿no? Profesional. Luego también esa identidad que te puede dar, por ejemplo, que es muy importante, la relación con tu pareja. Ya sea el padre de tus hijos o si no es el padre de tus hijos, es otra pareja o otro compañero de vida, pues con esa persona, ¿no? Es decir, trabajar esa identidad como mujer, ¿no? De poderte relacionar pues no solo sexualmente sino emocionalmente a otro nivel, ¿no? Con ese otro adulto que puede ser tu compañero de vida, ¿no? Pues trabajar esa identidad, ¿no? Que también te llene tu corazón y te haga autoexperimentarte a ti no solo a través de tus hijos, ¿no? Pues trabajar la identidad pues de amiga, ¿no? Pues otro tipo de identidades o trabajar otro tipo de relaciones significativas que también te hagan experimentar amor, ¿no? Entonces, en definitiva, el primer punto sería este. No ocupes solo tu vida y que tu prioridad única y que tu identidad única sea ser madre de tus hijos. Porque esto a largo plazo los va a secuestrar aún más. Ellos van a sentir cómo voy a abandonar a mi mamá, cómo me voy a ir a ese Erasmus que me hacía tanta ilusión, o cuatro meses, ¿no? Yo qué sé, me lo invento a Estados Unidos porque me apetece tener esa experiencia e ir a estudiar o ir a viajar o yo qué sé, lo que sea, cada uno su historia. Si mi mamá lo ha dado todo para mí, ¿cómo la voy a dejar sola? ¿No? Entonces, esto es muy injusto, ¿no? Yo me acuerdo que me fui a... Creo que fueron cuatro meses, bueno, no me acuerdo. Unos meses a San Diego, a California por un tema profesional y porque quería tener la experiencia y demás. Tenía veinti... No me acuerdo. Veintialgo años. No me acuerdo. El pico. Total. Yo me acuerdo a mi madre acompañándome al aeropuerto llorando con un disgusto, pero llorando. Y claro, yo en ese momento sentí culpabilidad, sentí mucha pena dentro de mi corazón de estoy haciéndole daño con mi decisión, estoy haciéndole daño a mi madre. ¿No? Yo me acuerdo también cuando yo era pequeña, mis padres se separaron desde que era muy pequeña, pues cada fin de semana que me iba con mi padre, que eran dos días o tres, pues mi madre en la puerta o en verano, quince días con mi padre, mi madre se quedaba en la puerta llorando, muy triste, porque yo y mi hermano nos íbamos con mi padre. Entonces yo me quedaba con todas las vacaciones con mi padre con un sentimiento de depresión, de angustia, porque pensaba que mi madre no estaba bien y luego resulta que ella se iba con su marido de vacaciones a París, a Roma y seguramente se lo pasaba de puta madre, ¿sabes? Pero claro, yo en ese momento la veía llorar y yo me quedaba súper triste que la dejaba sola, que qué haría sin mí, sin mi hermano, no, bueno, pues drama, drama, ¿no? Y más allá de culpar a mi madre, entiendo que en ese momento mi madre no tenía otra manera de reaccionar y no tenía otros recursos, más allá de culparla, pongo este ejemplo para ver lo importante que es transmitir a nuestros hijos que no son nuestra única fuente de felicidad, que no son, que nuestra vida no depende exclusivamente de ellos, que sí siempre vamos a estar ahí para ellos, porque esto es muy importante, siempre, como os decía, el ejemplo del faro, siempre van a tener su faro que los guíe, pero ese faro está de pie y brilla e ilumina igual independientemente de que su embarcación esté cerca o lejos, ¿sí? Entonces, esto es un punto muy importante que os quería hacer reflexionar. Luego también, como os he dicho, practicar en poner límites y en practicar nuestra propia coherencia y nuestra propia libertad con nuestro sistema familiar de origen, es decir, con nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestros hijos ven, aprenden de esto. Entonces, imaginaros si hay una fiesta familiar, me lo voy a inventar ahora, y por lo que sea, bueno, el ejemplo real que os decía antes, mi mamá estaba cada día en mi casa y a mí no me permitía crear un vínculo con mis hijos, por ejemplo. Pues, oye mamá, mira, te pongo un límite aquí, yo te amo, deseo lo mejor para tu vida, pero es que yo necesito tener mi vida propia y necesito tener mis dinámicas propias y mis espacios propios. Entonces, con todo el amor del mundo, aquí pongo límite. Entonces, ejercer este tipo de límites también nos va a educar a nosotros mismos y a ser más conscientes para cuando nuestros hijos nos pongan los límites o quizás no hará falta porque nosotros ya los habremos educado en la necesidad de poner límites y en esa conciencia. Y si no hemos sido capaces de hacerlo porque todos, todos, yo la primera, vamos a cometer mil errores, errores como madre, pero mil, mil fallos, ¿sí? Y más allá de sentirnos culpables, que no sirve absolutamente de nada la culpabilidad, no nos lleva a ningún lado, sí que cuando tomamos conciencia intentar ejercer esa responsabilidad del cambio. También, otro, ¿no? Otro punto que creo que es importante es el punto de cada vez que sintamos que estamos proyectando nuestros hijos una necesidad propia, ¿no? Una expectativa, ¿no? Pues por ejemplo, me lo invento, yo no pude estudiar, por lo que sea, siempre me he sentido mal por no haber podido estudiar una carrera universitaria o un idioma, yo que sé lo que sea, o yo no pude viajar, ¿no? Vale, pues proyecto mi hijo, tengo la expectativa de que mi hijo sí tiene que estudiar muchísimo, tiene que ser el mejor estudiante de la universidad, tiene que sacar las mejores notas, ¿no? O tiene que viajar el mundo con una mochila como yo no hice, cada cual su historia, ¿no? Entonces, cada vez que intentéis que vuestros hijos cubran una necesidad que es vuestra, que no habéis sido capaz en vuestra propia vida de satisfacerla, frenar y preguntaros, antes de proyectar esto en mi hijo o cuando lo detectéis, ¿vale? y seáis conscientes, ¿cómo puedo yo en este punto trabajarlo en mí? Esa necesidad que en verdad es mía, es propia. Pues me apunto yo a estudiar una carrera universitaria, aunque tenga 50 años, me la voy sacando poco a poco y cubro esa necesidad que yo tengo, que estoy proyectando en mi hijo, me apunto yo a idiomas, me cojo yo una mochila y me voy un mes a dar la vuelta al mundo, ¿me explico? Es decir, intentar en la medida que sea posible, no vamos a poderlo lograr 100%, pero en la medida que sea posible, cuando detectemos que estamos proyectando estas necesidades en nuestros hijos que son propias, hacer esta reflexión de, ¿puedo cambiarlo en mí? ¿puedo trabajarlo en mí? antes de imponerlo y proyectarlo en mi hijo. Entonces, os voy a leer también una frase de Jung en este caso, que creo que va muy relacionado con esto y me encantó. Si hay algo que deseamos cambiar en el niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que podría cambiarse mejor en nosotros mismos. Es lo que estaba explicando. creo que esto es un gran regalo que podemos hacer a nuestros hijos. Entonces, como os decía, también, ¿no? Otro tip sería trabajar, trabajar otras identidades, como habíamos dicho antes, sobre todo si tenéis la suerte, que para mí lo es, cada uno que opina lo que quiera, para mí compartir la vida con una pareja, ya sea el padre de tus hijos o sea una relación posterior, pero para mí compartir la vida con una pareja, en este caso yo la comparto con el padre de mis hijos, es un regalo, un regalo, porque ahí puedes hacer una base emocional, puedes aprender muchísimo y puedes dejar de intentar beber de tus hijos y contribuir más a su libertad. Así que nada, espero haber podido aportar algunas reflexiones en relación a la maternidad y a la libertad que creo que les debemos a nuestros hijos y que seamos conscientes que nuestros hijos son de la vida y no son nuestros, pero evidentemente siempre estaremos ahí para ellos desde el amor y el respeto y la libertad. ¡Gracias!